Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Kenji Karanblog Y así es, ya estrenamos nueva serie y nueva intro Todos amamos a los super deportivos, en especial de las marcas más comerciales ¿Pero sabían que existen super deportivos de marcas que definitivamente desconocemos? Y es así que como lo vieron en el título de acá abajo, el día de hoy te voy a mostrar este nuevo episodio sobre 6 deportivos exclusivos que definitivamente no conozcas Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones Ya que voy a estar subiendo constantemente nuevos episodios de esta serie Así que sin más que hablar, comencemos Imperia GP Empezamos este listado con un deportivo de aspecto retro Fabricado por Imperia, empresa de Bélgica en la cual fue lanzado como un modelo de homenaje y reestructuración de la marca Ya que fue fundado en 1906, y teniendo problemas económicos, decide cerrar sus puertas a mediados de los 50's Fue presentado en el Salón de Ginebra del 2011, por parte de Green Propulsion La cual adquiere la marca belga para así crear este deportivo, que equipa en su mecánica un motor de 1.6 litros turbo cargado de 210 caballos de fuerza Así como un motor eléctrico de 136 caballos de fuerza, la cual permite hacer un recorrido de 0 a 100 kilómetros por hora en 4 segundos Etox Zaffer Coupé Nuevas marcas automotrices en estas últimas décadas, ya es un hecho Etox, marca de origen turco que no tiene mucho que se fundó en el mercado, lanza el Zaffer Un coupé de 4.2 metros de largo y un peso de 1.420 kilogramos Y lo prestan con 3 motores, curiosamente dos de ellos son diésel, de 1.5 litros de 125 caballos de fuerza y otro de 3.0 litros de 220 caballos de fuerza Que alcanzan 185 kilómetros por hora como velocidad máxima, y aceleran de 0 a 100 kilómetros por hora en 13 segundos De todos estos datos mencionados, ¿valdrá la pena pagar 48 mil euros por este coupé diésel? 5. Gumpel Apollo Muchos quizás lo reconozcan por su presencia en videojuegos Es el primer modelo producido por el fabricante alemán Gumpel Sportwagen Manufacturer Una empresa localizada en Altenburgo, la cual pasa a llamarse Apollo Automóvil Es un automóvil superdeportivo coupé de dos puertas biplaza con motor central trasero Montado longitudinalmente y tracción trasera Presentado al público en el salón del automóvil de Essen del 2005 Posee un gran motor biturbo V8 de 4.172 centímetros cúbicos procedente de Audi Con una transmisión manual de 6 velocidades Que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 360 kilómetros por hora La cual permite acelerar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3 segundos Gracias a su peso de 1.200 kilogramos con piezas hechas de fibra de carbono Artega GT Es un automóvil deportivo producido desde 2009 hasta el 2012 Fue presentado en el salón del automóvil de Ginebra en 2008 Y diseñado por el danés Henrik Fisker Quien también diseñó el Aston Martin Vantage y años después funda Fisker Automotive Es hasta el momento el único modelo de la firma de Alemania La cual fue creado para competir con deportivos del segmento biplaza Ya sean japoneses o europeos Su diseño exterior es de dos plazas Y está fabricado en aluminio y fibra de carbono Reforzada para reducir el peso y dejarlo en solo 1.100 kilogramos En cuestión mecánica cuenta con un motor de origen Volkswagen Un BR6 de 3.6 litros con inyección directa Colocado en la parte trasera anclada a una transmisión DSG semiautomática de 6 velocidades También de origen Volkswagen Capaz de producir 300 caballos de fuerza Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos Y su velocidad máxima supera los 270 kilómetros por hora Otro deportivo con aspecto retro se hace presente en esta lista Se trata de un modelo de la actual extinta armadora alemana Wiesmann La cual consiste en un convertible de aspecto clásico El primer roaster de Wiesmann salió del taller en 1993 A partir de 2006 se empezaron a producir diversos modelos como el MF30 y MF Roaster Y el GT MF4 Coupé Todos los modelos utilizan motores y cajas de cambios de BMW Teniendo planes a futuro en exportar sus vehículos hacia Estados Unidos La empresa tuvo varios problemas haciendo que desaparezca en mayo de 2014 El MF3 consta de un chasis de acero galvanizado y revestido de aluminio Carrocería hecha de fibra de vidrio reforzada con material compuesto Y en su mecánica aporta un motor de BMW de 6 cilindros de 2.9 litros Acoplada a transmisiones de 6 velocidades manual o 6 velocidades secuencial Un modelo que probablemente en el futuro se le considere un unicornio Marussia V1 Como cereza del pastel de este video les presentamos este que es actualmente el primer super deportivo Hecho en territorio ruso Hasta el momento solo se han fabricado dos modelos El V1 y el V2 Que son coches muy parecidos técnicamente Pero son muy diferentes en el diseño Los dos vehículos tienen los mismos motores Suspensión, frenos y precio La cual ronda los 100.000 euros La estructura del coche es un semimono casco diseñado en aluminio Su motorización proviene del reconocido fabricante Cosworth Que aporta un V6 de 2.8 litros turbo cargado Que genera 420 caballos de fuerza La cual tiene un promedio de velocidad máxima limitado de 250 kilómetros por hora La firma Marussia planea producir solo 2.999 unidades del V1 Y es así como concluimos con este primer episodio Sobre 6 super deportivos exclusivos que definitivamente no conocías Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Ya que constantemente voy a estar subiendo episodios de esta nueva serie Y de paso los invito a que me sigan en mis dos redes sociales Instagram y Facebook Que les dejaré los links acá abajo en la descripción Eso es todo por el día de hoy Yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día Nos vemos el próximo miércoles Hasta luego